Lo primero que haces al abrir tus ojos en la mañana es pensar en tu ex. Te estás bañando y estás pensando en tu ex. Te sientas a desayunar y sigues pensando en tu ex. Vas a trabajar y piensas en tu ex. Estás en la universidad y sigues pensando en tu ex. Llega la noche y no dejas de pensar en tu ex. Tratas de dormir y la idea de tu ex no te deja dormir. Sueñas con tu ex 24 horas al día pensando en tu ex. ¿Te identificas con esta situación? Pues no te vayas de este video hasta el final porque hablaremos sobre ese tema. ¿Cómo sacar a tu ex de tu mente? Seguramente tu relación terminó hace unos días, semanas o meses y si tú te identificas con lo que hablé al principio del video y te encuentras en esa situación desesperante en la que no puedes sacar a tu ex de tu mente. Lo primero que debes aceptar es que no estás sufriendo por amor y que tu ex tampoco te está haciendo sufrir. Puede ser que tú sientas dolor, angustia, tengas ataques de ansiedad, pero esa persona no te está haciendo eso. Él ya no está a tu lado. Lo que te está destruyendo es un pensamiento. Quizás la idea de haber perdido a esa persona para siempre, quizás el recuerdo del daño que te hizo, quizás todos los planes que tenías con esa persona y ahora ya no existen, quizás todas las promesas de amor o los momentos bonitos. Todo lo que tiene que ver con tu ex es lo que te está haciendo daño, no esa persona, no esa relación que ya no existe. Y te digo esto para que seas consciente y te hagas responsable de que ese problema te lo estás ocasionando tú mismo. Y de seguro la respuesta será, pero Gabriel, yo no quiero pensar en mi ex. Sí, es cierto, este tipo de pensamientos vienen inconscientemente a tu mente. Tú no quieres pensar en esa persona, tú quieres superarle, pero no puedes. ¿Y esto qué? ¿Es una brujería? No, 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 no es una brujería. Simplemente es una mala pasada que te está haciendo tu mente y se puede solucionar. Vamos a salir de esto y te voy a enseñar algunos secretos para poder luchar contra tu mente. Porque lo que tú tienes en este momento no es mal de amores, sino es una obsesión con esa persona. Entonces, lo siguiente que tienes que hacer es aceptar lo que está pasando en este momento. Si tu relación terminó, tienes que aceptar el fin de esta relación. Si tú tienes algún tipo de esperanza de volver con tu ex, indudablemente no vas a poder sacar a tu ex de tu mente. Todos los días estás pensando en esa persona, estás buscando una forma de recuperarle. Hablas de tu ex con otras personas, te quejas de tu ex. Y tú lo que en realidad estás haciendo es darle fuerza a ese pensamiento que te está destruyendo. ¿Y qué pasaría si hicieras todo lo contrario? Dejar de hablar de tu ex, dejar de pensar conscientemente en tu ex, dejar de buscarle una vuelta para regresar con esa persona y aceptas la realidad. Repitiendo, mi relación terminó y ya no voy a volver con esa persona. Hazlo. Quiero que lo hagas. Quiero que digas en este momento, mi relación terminó y no voy a volver con esa persona. Dale, te escucho. Repítelo una vez más, por favor. Mi relación terminó y no voy a volver con esa persona. ¿Puedes decir esta frase y encontrar la paz? Porque si cuando repites esta frase sientes dolor, nostalgia y no encuentras la paz, ¿sabes qué? Sigue sufriendo. Busca a tu ex, sigue insistiéndole, sigue humillándote, sigue pensando en esa persona y sigue alimentando esa idea de obsesión en tu mente. Pero si tú encuentras paz al repetir esta frase, quiere decir que lo vas a conseguir. Esto se llama programación mental. Cuando tú repites esa frase con convicción, la relación terminó, no voy a volver con esa persona. Tú estás mandando un mensaje poderoso a tu mente que dice, olvidémonos de esa persona, avancemos, ya no quiero sufrir. Y tu mente comienza a programarse. Y en lugar de traerte los bonitos recuerdos de esa relación, hay una frase que se repite cada momento. La relación terminó, ya no voy a volver con esa persona. Y estás tranquilo, te sientes bien, puedes hacer otras actividades, puedes salir, puedes distraerte, puedes comer, puedes dormir, porque la vida continúa. Y quizás pienses que esto es absurdo. Una frase no va a ser que yo me olvide de mi ex. Sí, sí funciona. Te aseguro que funciona. Tienes que repetir esta frase diez veces, cien veces, mil veces al día. Tú estarás luchando contra tu mente. Estarás programándote mentalmente para dejar ir a esa persona. Aceptar la situación. Decir, ya no voy a volver con esa persona, ya no voy a volver a esa relación y quiero avanzar. Y de seguro es todo lo contrario a lo que tú estás haciendo. Porque cuando te levantas, lo primero que haces es pensar en esta persona y alimentar esa idea que te destruye. Entonces, ahora vamos a hacer todo lo contrario. Cuando abras los ojos y esa idea inconscientemente venga a tu mente, tú vas a repetir, la relación terminó, ya no voy a volver con esa persona. Y vas a pensar en algo. Por ejemplo, vas a pensar en qué vas a desayunar, vas a ir a saludar a tus padres, vas a ir a saludar a tus hijos. Y si vives solo, sola, vas a agarrar tu teléfono y le vas a escribir a tu mejor amigo, a tu mejor amiga. Buen día, ¿qué haces? ¿Qué vamos a hacer hoy? Quiero que luches contra tu mente y contra ese pensamiento que te trae dolor. Te vuelvo a repetir, tu ex no te está lastimando. Lo que te está lastimando es una idea en tu mente. Y vas a debilitar esa idea hasta que ya no exista, hasta que no sientas absolutamente nada y recuerdes a tu expareja y digas, sí, tuve una relación con esa persona, pero ahora no me afecta. ¿Será que puedes llegar a ese punto? Te aseguro que sí se puede. ¿Y sabes cómo te lo voy a demostrar? Si tú que estás viendo este video y eres seguidor de este canal hace mucho tiempo, deja tu comentario diciendo, yo lo conseguí, porque sé que muchas personas lo han conseguido. Algunos lo hacen rápido, algunos tardan meses, pero lo consiguen. Consiguen superar a su ex. Consiguen extraer esa idea de su mente que tanto dolor les trae y superar a esa persona. Por eso, mi querido amigo o amiga, te repito que lo que tú estás pasando en este momento tiene una solución. Lo único que tienes que hacer es dejar ir esa idea que te trae dolor, ese recuerdo de nostalgia, ese recuerdo de rencor. Sea lo que sea que tenga que ver con tu ex, sácalo de tu mente. Haz cualquier actividad que te mantenga distraído. Evita la soledad para no tener que estar luchando contra tu mente todo el tiempo. Y te prometo que esto va a funcionar. Te prometo que vas a superar tu ex. Y eso de 24 horas al día pensando en mi ex va a quedar en el pasado. Y de seguro en algún momento en el futuro vas a contar una anécdota de esta situación. Y ustedes no se imaginan cómo yo sufría por mi ex 24 horas al día pensando en esa persona. Y todos se van a reír, incluyéndote tú. ¿Por qué? Porque ya lo vas a ver superado. Y como en todos mis videos, te vuelvo a recordar que tú eres importante. Que tú eres una persona increíble. Que tú no mereces sufrir por una relación que ya terminó. Tú lo que necesitas es avanzar. Y quizás conozcas a una persona maravillosa. Alguien que te ame, que te quiera, que te cuide. Que tenga miedo de perderte. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like. Compartirlo en tus redes sociales. Suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo pinchando este enlace. Y te dejo estos dos videos sugeridos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!